en las delicias de maíz de cocinamos helado de fresa con leche condensada solo necesitamos dos ingredientes lo tenéis en la cajita de información o al final del vídeo ponemos nuestras fresas congeladas en nuestra picadora o procesadora de alimentos con nuestra leche condensada cerramos y picamos hasta que se haga una crema ponemos nuestro lado de fresa y leche condensada en el molde que vayamos a utilizar estos de aluminio son ideales estos moldes vienen con su tapa mirar qué maravilla tapamos metemos en el congelador tres o cuatro horas después lo tenemos listo yo aconsejo sacar un rato antes nuestro lado para que así podamos servir mejor este delicioso helado de fresa con leche condensada mirad mirad qué cremoso qué rico si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas